¡Hola a todos! Vamos con el mundo 5 de Super Mario Run. Se me están acabando los temas de conversación con estos videos. Que supongo habla bien o mal del juego. No, yo creo que no tiene nada que ver, porque cada mundo le agrega un poquito de dificultad al gameplay. Entonces como que lo mantiene diferente. A este nivel sí son importantes las estrellas. Creo que debí irme arriba, pero bueno. Ok. Por ahí donde no salté hacia arriba, bueno más bien, donde no me fui por el camino de arriba estaba la última moneda rosa, creo. Continuemos al nivel 2. Espero no estarme equivocando en niveles. Si me equivoco en algún nivel, díganme. Odio los niveles de desierto, con todo mi ser. Cualquier juego, más en los de Mario, odio que todo sea amarillo. Es que me choca que cuando te paras a fuerza haces como un roll. Unas ruedas en el piso Odio los cubieres de desierto Caray Pero bueno, al menos no son tantos Bueno ahí, ya vieron que tenían que irse por abajo Y después de este video solo falta uno Para terminar los mundos Los mundos de Super Mario Run Y pues sí, no son tantos Pero Creo que cumplen su función De la cual hablaré En Todavía no sé si en el random reseña Por más que me gusten los boos Como personaje y Y porque me gustan como los niveles de mansiones embrujadas y demás En Super Mario Run son lo más molesto de la vida Más porque ven ese boo Que tiene ¿Saben que voy a reiniciar esto? Porque ya la regué mucho Ese boo que tiene la moneda rosa en la panza La única manera de matarlo Es Haciendo eso Soltándole arriba Usando los bloques Estos que tienen la flecha hacia atrás Y Pues obviamente empezando el juego No tienes idea que eso los mata Porque estás acostumbrado que los boo solo mueren De ciertas maneras en los juegos de Mario O por lo menos que yo sepa soltarles En un arco encima Nunca los mata Entonces si Tardas un poquito en darte cuenta Que es lo que tienes que hacer en el nivel Y en todos los niveles de boo Digo No es que quiera un nivel Fácil Pero creo que hay una diferencia entre Entre Difícil y molesto Todavía no estoy muy seguro si me gustan O no Los niveles de boo Y luego te ponen a ese boo Que No saben que Va ahí Te ponen a ese boo Que sale de los bloques Con las flechas Y peor Es Realmente es cuestión de que te Te acostumbres A lo que El nivel Pide Pero ya que le agarras la onda Ya no hay tanta bronca Solo así Esperen Repetirlo Mínimo unas Dos o tres veces Y ya queda El último nivel del mundo ¿Qué? ¿Cinco? Sí Y de hecho los niveles de De castillo O sea estos Son más sencillos y más rápidos Supongo porque tienen un boss Pero la verdad sí Cuando llego a un castillo es como de Sí Más rápido Y pensé que no le iba a lograr No También que iba Como ustedes hagan bien el salto Y tendrán todas las buenas Aquí me siento en el circo Pero es nada más esperar a que salte bowser Esperar a que esto baje Y listo Y eso fue el mundo 5 Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse al canal Para ver cuando ponga nuevos videos Si me quieren seguir en redes Mapache Rants En Twitter Y en Facebook ¿Y qué me falta? Ah si les gustó el video Denle dedito arriba Ahí abajito El siguiente video Va a ser del mundo 6 Y va a ser el último Que haga de niveles De Super Mario Run Porque creo que La verdad no soy Como un Super guía Para que les diga Donde están todas las monedas Y como atraparlas Como Sí Como atraparlas Muy bien Como conseguirlas y demás Solo Quería darles un Vistazo a todos los niveles Por si todavía tienen dudas De cómo son Ahorita ya va a salir Otra vez en Android Otra vez Va a salir Por primera vez En Android Entonces se andan buscando Pues ver cómo es O si vale la pena Pagarlo o no Pues espero les sirvan Estos videos Nos vemos en el Siguiente ¿Sí? Ja Gracias por verlo Bye Bye